¡Suscríbete al canal! Es el que se hace cada año en Odaiba, ¿crees que puedas llevarlo? No, no quiero llevarlo a una expo de robot. Aún así, ¿por qué tengo que llevarlo yo? ¡Oh, vamos! Son vacaciones de verano. Además, dijiste que no querías quedarte encerrada en estas vacaciones. ¿O quieres quedarte a limpiar? ¡Está bien, lo haré! Voy a llevarlo. ¿Estás feliz? ¡Hermana! ¡Mira el puente! Ya hemos venido aquí antes, ¿verdad? ¡Mira! ¡Ya, está bien! ¡Mira el puente! ¡Odaiba! ¡Odaiba! ¡Aquí bajamos! ¡Hermana! ¡Tomemos un camión! Tú fuiste el que quería tomar el camión porque estábamos en Odaiba. Así que aguántate. ¡No se calaba! ¡No lo hace! ¡Qué calor! ¡Vamos! Esto es lo que querías ver. ¿Sí? ¿No te gusta? No me importa. ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Mamame! ¡Mira! ¡Podemos tocarlo! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya nos que podemos entrar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Es rápido Hermano, ya veo que son tan roscas No pasa nada Oye, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí parada? Apúrate ya Gracias Sí No, my honey Romano Adiós UnOUGH Arảng Adiós Adiós